El término propiedad intelectual se refiere a la protección del producto del intelecto humano, sea en los campos científicos, literarios, artísticos o industriales, así como nombres e imágenes utilizados en el comercio. Dicha protección le concede a los creadores un derecho temporal para excluir a los terceros de la apropiación del conocimiento generado. Cuba en la última década ha experimentado un aumento en el porcentaje de registros de propiedad intelectual, índice que muestra el desarrollo creativo en sectores estatales y cuentapropistas del país. La marca Gaby Sofi, a siete años de creada, se caracteriza por la originalidad en la producción de juguetes didácticos. Gaby Sofi nació como un proyecto familiar. Con esa visión la marca comenzó a caminar en el mercado cubano, posteriormente se hizo notar en el mercado internacional y es algo que nos ha asombrado bastante. Algo fundamental para una marca cubana que permite que la exime de posibilidades de robo, de diseño, de una serie de cuestiones que hoy sufren a nivel mundial el producto como tal cubano que hoy sale en el mercado internacional. Desde Cienfuegos se han implementado varios conceptos creativos cuyo registro oficial incluye una variada gama de productos. Nos dimos cuenta que podíamos establecer la marca y en el 2014, principio de 2014, le hacemos la solicitud a la oficina cubana de la propiedad industrial, a la OPPI. Y en el 2017, mediados de 2017, nos conceden la marca. La propiedad industrial nos aprueba 10 clases. Dentro de 10 clases suman aproximadamente 880 productos, que es una gama alta porque va desde la organización de festivales de música, la posibilidad de realización de escuelas, talleres, apreciación, hasta la artesanía, como bien explicábamos, la artesanía de cristalería, plástico, cerámica, firrocemento, la confección de textil, sombrero, ropa, calzado, hasta helado, benimoré, agricultura, tenemos granos, arroz, cereales. Las marcas de fábrica o de comercio aparecen en todas las actividades de la vida diaria. Constituyen una herramienta indispensable en el mundo empresarial de la Cuba de hoy. Roxana Martínez, Notisur.